El rey Felipe VI, acompañado por otras personalidades políticas, ha encabezado la visita inaugural del Mobile World Congress 2017. Esta duodécima edición, que ha dado comienzo hoy en Barcelona, prevé batir de nuevo sus récords con más de 101.000 asistentes de 200 países y un impacto económico de 465 millones de euros. En el evento, compañías telefónicas de todo el mundo han presentado sus novedades para este año y sus prototipos e ideas para el futuro. La tecnología 5G, que estamos trabajando en ella en Estados Unidos y en otros países, y luego dos tabletas que son espectaculares. Pues mira, si tenemos que describir el LG G6 en dos palabras, nosotros decimos que es un terminal que es todopantalla. Pues incorpora una serie de mejoras en el mundo de la cámara, en el mundo del diseño del terminal. Pero sin duda, uno de los dispositivos que mayor expectación ha generado es el nuevo Nokia 3310, una reedición del mítico teléfono Nokia. Puede ser un teléfono para la gente que todavía no quiere un smartphone, y los hay. Puede ser un teléfono para que te desconectes de toda tu vida social, de toda tu vida de trabajo, lo que sea. Pero no solo los móviles han sido los grandes protagonistas de este evento. Internet de las cosas, con nuevas aplicaciones en el coche o en la casa, la inteligencia artificial o la robótica, han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad de negocio en el Mobile World Congress 2017.